¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, nos da muchísimo gusto informarles a través de esta emisión Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes ocurridas en este viernes. El primer grupo de salvadoreños que recibirá una visa temporal para trabajar en Estados Unidos en labores agrícolas viajará en enero, de acuerdo al ministro de Trabajo, Rolando Castro. El ministro explicó que los candidatos a elegirse son personas económicamente activas entre 18 y 56 años, sin ningún vínculo con grupos criminales y que no poseen antecedentes penales. El proceso de precalificación lo realiza el Ministerio de Trabajo a través de una página web. Después, la Embajada de Estados Unidos será quien otorgará las visas y el trámite será gratuito. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia el reinstalo de 13 empleados que fueron despedidos en diferentes exsecretarías en junio pasado, después de que Nayib Bukele fuera juramentado como mandatario. La orden establece reinstalar de forma inmediata a los empleados en los cargos que tenían o en alguno de categoría similar. Además de las contrataciones, la sala ordena otorgarle a los despedidos el salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso que les compete según el cargo que realizaban. El presidente Nayib Bukele lanzó la tarde de este viernes junto a miembros de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador, CICIES. Esto fue lo que se dijo durante el encuentro. Una de las cosas que busca la CICI es generar condenos. No solo vamos tras los corruptos, sino también tras los corruptores. Pero aparte de eso, también fuera de combatir la corrupción, combatir a los corruptos, combatir a los corruptores, combatir a los evasores, combatir a los contrabandistas, combatir a los contraficantes, a los narcotraficantes y al final combatir la impunidad. La creación de esta comisión había sido encomendada al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien sostuvo las primeras reuniones con el secretario general de la OEA. La Fiscalía General de la República presentó este viernes un recurso de apelación a la resolución del juez que absorbió por segunda ocasión a Evelyn Hernández del delito de homicidio agravado en perjuicio de su propio bebé. La Fiscalía sostiene que Evelyn sabía de su embarazo y que al momento que dio a luz no atendió al bebé ni informó a las autoridades para que los ocurrieran. Las acusaciones contrastan con las declaraciones que ella ha dado a lo largo de su proceso judicial. Sin embargo, los jueces que se han hecho cargo del caso de la joven han concluido que no hay pruebas para encontrar la culpable del delito que se le acusa. Si la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la Fiscalía, Evelyn Hernández deberá enfrentar a la justicia salvadoreña por tercera vez. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información como siempre. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego.